Tras un largo día de trabajo en nuestros hospitales, llega la noche. Y aunque nuestro equipo no descansa y durante la misma atendemos numerosas urgencias, es momento de dormir. El descanso es una parte muy importante en la recuperación de nuestros pacientes, que están atendidos las 24 horas del día. El descanso es una parte muy importante en la recuperación de nuestros pacientes, que están atendidos las 24 horas del día. El descanso es una parte muy importante en la recuperación de nuestros pacientes, que están atendidos las 24 horas del día. El descanso es una parte muy importante en la recuperación de nuestros pacientes, que están atendidos las 24 horas del día.